Dios ha levantado su templo misionero en la ciudad de Nueva York y por tanto queremos invitarte a ser parte del segundo aniversario. Desde Chile trayendo el mensaje el pastor Celso Salas y su esposa Nelsi Sandoval bajo el lema sin profecía el pueblo se desenfrena sábado 29 de febrero y el primero de marzo desde las 7 de la noche date cita y se para la fecha en la 808 Joseph Avenue en Rochester, New York. Info 787-566-0785 A Cristo sea la gloria. Te invitan sus pastores Frances Sánchez y Ricardo Pacheco.